Música Os voy a hablar en esta presentación del proceso de análisis e interpretación de documentos sociales. Presentaré algunos instrumentos para leer, dialogar e interrogar a los documentos sociales. Tengamos en cuenta que este diálogo se produce con un material que no está vivo, imágenes, vídeos, textos preexistentes que no se han producido en el marco de la investigación que se está realizando. El desafío principal para el análisis científico es desprenderse de los sesgos, en este caso, de la polisemia de los documentos sociales y también de la subjetividad de quien los analiza. La fotografía, por ejemplo, no es un recorte de la realidad social, sino, por el contrario, la fotografía de algún modo falsea la realidad porque es una imagen construida. Además, dispara emociones tanto en quien la mira que reinterpreta su significado en función de su propia historia personal y sus valores. Entonces, el mensaje de quien crea la fotografía es poco descifrable. También la interpretación de quien la mira, en este caso, la persona investigadora que puede estar cargada de subjetividad. Una vez has recogido el material documental, te has preguntado cómo organizarte para iniciar el análisis y la interpretación de la información, hemos de realizar un procedimiento sistemático de análisis e interpretación para evitar, justamente, esos sesgos y subjetividades siguiendo unos pasos que voy a detallar. El primer paso consiste en ordenar tu material, clasificarlo en diferentes pilas o grupos de documentos, o más precisamente, en tipos de documentos, como puedes ver en la imagen. Supongamos que sean sentencias judiciales sobre disputas por la custodia de hijos e hijas. Entonces, podemos obtener tres pilas de documentos. Sentencias judiciales, donde el dictamen haya sido custodia materna. Otro grupo, con sentencias, cuyo dictamen sea custodia paterna y un tercero, custodia compartida. Entonces, tendremos tres pilas de sentencias judiciales. Siguiente paso, el segundo, será crear una guía de preguntas que nos ayude en el análisis de cada una de las sentencias. De modo tal que podamos describir, a posteriori, las características de cada tipo, de cada grupo de sentencias. En el ejemplo de las sentencias judiciales, las preguntas de la guía pueden ser, por ejemplo, sobre el procedimiento. Sobre si se trata de un juicio inicial o de modificación de medidas. ¿Cuál era la situación previa de convivencia? ¿Cuántas veces el juez o la jueza en la sentencia hace referencia a las pruebas periciales presentadas por una u otra parte o hace referencia al gabinete psicosocial? El tercer paso consiste en el análisis de los documentos, aplicando esa guía de preguntas. De este modo, iremos descubriendo la trama de agentes que intervienen en el proceso judicial, cuyos argumentos aparecen reproducidos por el juez o la jueza en la sentencia, es decir, en el documento social que estamos analizando. Buscaremos similitudes y diferencias al interior de cada grupo, pila, fajo o tipo de sentencias judiciales. Este tercer paso es conveniente que sea llevado adelante de forma individual por cada estudiante, para que luego comparta sus hallazgos con sus compañeros y compañeras. Esta contrastación se denomina triangulación de investigadores, y nos sirve para controlar la propia subjetividad en ese proceso de análisis e interpretación. En este caso lo haremos con nuestros compañeros y compañeras de curso. De este modo, pasamos entonces al último paso, el cuarto. El cuarto paso consiste en comparar grupos o tipos de documentos. Si en el anterior mirábamos dentro de cada pila para describir las características principales de cada tipo de documentos, ahora vamos a comparar entre pilas para encontrar las diferencias más significativas. Pero lo haremos con criterio, siguiendo las preguntas de la investigación. Finalmente, os lanzo unas preguntas. ¿Es posible que encontremos que situaciones similares producen, no obstante, fallos judiciales diferentes? ¿Será que hay contradicciones en la realidad social que conducen a que se produzcan fallos disímiles, aun cuando se parta de condiciones semejantes? ¿O será que hemos de analizar en mayor profundidad para encontrar matices? Dejo abiertas estas preguntas. Ya tenéis los instrumentos suficientes para responderlas. Muchas gracias.